Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, aquí por la plataforma Colectivoz, este día miércoles 27 de enero de 2021, estamos emitiendo en vivo, aunque quedará colgada esta entrevista, por ejemplo, en YouTube, y usted podrá ir a ella cuando le parezca, en el tiempo que usted tenga disponible. Y este día vamos a conversar con Rafael Correa Delgado, ex presidente del Ecuador, un periodo de 2007 a 2017, un poquito más de 10 años como presidente de la República. Rafael, bienvenido, gracias por recibir nuestra llamada. No, gracias a ti Javier, un inmenso abrazo a Colectivoz, esta extraordinaria iniciativa, ojalá, bueno, están creándose muchas de estas iniciativas y ojalá que algún día logre compensar esta verdadera prensa, la desinformación, la manipulación de la prensa hegemónica. Y siempre es un gusto dialogar con personas inteligentes, cultas, respetuosas como tú. En verdad son un deleite estas entrevistas. Rafael, estás en México, ¿no? Sí, me invitó la UNAM para un ciclo de conferencias, estoy aquí hasta mediados de febrero. Es complicado estar en México estos días, digo, también porque está muy fuerte el tema de la pandemia ya. Es muy duro, aunque se ha flexibilizado un poquito, pero hasta la semana pasada había que comer en la habitación, entonces es muy desagradable. Ahora se abren los restaurantes hasta las 6 de la tarde con muchas restricciones, pero de todos modos, está en alerta roja, hay mil muertos diarios, los hospitales colapsados, en un ambiente de mucha tensión. El mismo AMLO, Andrés Manuel López Obrador, con coronavirus. ¿Ha habido la oportunidad de saludarlo, de expresarle tu solidaridad, preocupación? No, yo no lo conozco, AMLO. Tengo muchos amigos a nivel de Morena, él sabe quién soy, obviamente. Incluso en las elecciones, hace dos años, me invitaron como observador, jefe observador prácticamente de Morena. Pero por todos los líos legales no podía viajar, ¿no? Eso es lo que logra tanta persecución. Ya es el fanatismo, el odio, cuando conquistó los corazones. Ya ni siquiera buscan su buen vivir, sino el mal vivir de aquellos que odian, ¿no? No nos han logrado destruir, pero obviamente han fastidiado mucho. Rafael, la complicación en México también es económica, como consecuencia de la pandemia, y se espera un decrecimiento brutal del PIB que se expresará en pérdida de empleo, en crecimiento de la pobreza, en fin, ¿no? Desde esa perspectiva, días complejos para el gobierno mexicano. Sí, México es uno de los países que va a decrecer más que el promedio de la región. Es la peor crisis de la historia de América Latina, de que se tiene registro. Va a decrecer la región, de acuerdo a CEPAL, un 7%, pero México va a decrecer un 9%. Y eso me preocupa mucho, porque AMLO es un gran presidente, pero cuando se decrece 9%, cuando el padre de familia no tiene trabajo, cuando los hijos se graduaron, no encuentran un puesto donde ejercer su profesión, no hay ingreso, es caldo de cultivo eso para que cualquiera siembre el odio, sobre todo la prensa, que es enemiga de AMLO, como es enemiga de todos los procesos de cambio, porque es la guardiana del estatus quo, no, no, engañemos. La prensa burguesa es la guardiana del estatus quo, está ahí para defender los intereses de sus propietarios, que son los grupos de poder. Entonces, cuando se está en ese estado de desesperación, buscan un culpable. Cuando la prensa señala al gobierno va a ser muy fácil que crean en eso. Yo estoy muy preocupado. A Argentina es algo similar. A Argentina también va a crecer cerca del 10%. Es el primer año que está Alberto Fernández en la presidencia. Esta tragedia la heredó de la época de Macri. Y obviamente Ecuador va a crecer 11%. Y ese no es que heredó ninguna tragedia, la creó él mismo la tragedia. ¿12% Ecuador? 11. 11. De nuevo, Banco Central está diciendo 9.3%, Fondo Monetario está diciendo 11%. Yo creo que más cercana es la proyección del Fondo Monetario, más cercana a la realidad. Rafael, si yo no estoy mal, en el gobierno de Maguat, que dio paso al feriado bancario y de ahí la dolarización, la caída del PIB fue el 6.algo por ciento. O sea que... Son las cifras del Banco Central y la cifra definitiva. Y ese es un problema. Un problema para los académicos y aquellos economistas que trabajan con datos cuantitativamente es que el Banco Central siempre cambia las cifras, pero cambia después de 10 años. Entonces ha revisado la cifra de crecimiento en 99 y ahora está en 5.4. Te lo digo porque en mi libro yo puse 6.3, algo así, que era la cifra que estaba en ese momento. Ahora es 5.4. En esta crisis vamos a decrecer el doble. Así de grave es la crisis. El próximo gobierno, entendamos ecuatorianos, nos estamos jugando la vida. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Ese momento es el que estamos realmente preocupados, ¿no? Porque, ¿qué después del 7 de febrero, no? ¿Qué después del 7 de febrero? Partiendo del supuesto de que la tendencia progresista triunfará en las próximas elecciones. Pero recibirá un país en soletas. Un país en crisis muy profunda. Por eso el dato es importante. Si en la época de Maguá, en donde perdimos la moneda, tuvimos una inflación brutal, toda la crisis que tuvimos fue, ahora dice el central, 5.4% de pérdida del PIB, perdiendo más del 11%, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir en febrero? ¿Qué va a recibir el próximo gobierno en mayo de este mismo año? Bueno, es la más grave crisis de la historia ecuatoriana, y no solo en los materiales, no solo en la destrucción que han hecho de la economía, del empleo, del ingreso, del consumo, de la oferta, sino también en los intangibles. La desazón, la desmotivación, la desmoralización. La gente vuelve a dejar de creer en la democracia. Eso yo recibí en el 2007. No creía en la democracia, no creía en los gobernantes, no creía en la política, no creía en las instituciones. Ahora, el sistema de justicia tiene una credibilidad del 12%. Moreno tenía, yo creo que está a la baja, una credibilidad del 6%. La Asamblea, una credibilidad del 2 al 4%. ¿Cómo puede subsistir un país en esas condiciones? La gente ya no cree en la democracia, todos los políticos son iguales. Entonces, ese es el estado de ánimo para dominarnos, para inmovilizarnos. Más adelante te puedo leer la última encíclica del Papa Francisco, donde habla de esa estrategia, quitarnos hasta la esperanza para de esa manera dominarnos. Hay que superar ese desánimo, hay que vomitar el pesimismo. Yo sé que es difícil, pero en eso también ha hecho mucho daño este gobierno. En el mal ejemplo que viene de las más altas esferas, un ministro de Salud que solo logra 8.000 vacunas, corredistas, anticorredistas, todos saben que con nosotros ya hubieran existido millones de vacunas. Pero traen 8.000 y empiezan primero a vacunar a sus familiares. ¿Dónde quedó el honor? ¿Dónde quedó la nobleza? ¿Los valores? ¿Los principios? O sea, no hay nada, nada. El daño es muy grande en lo tangible y en lo intangible. Y ojalá que lo recibamos el 7 de febrero del país. Porque si se gana en una sola vuelta, hay encuestas como la de Omar Malúquez, de un tipo muy cercano a Álvaro Novoa, que nos pone a 0.8%, menos de un punto, para ganar en una sola vuelta. Yo sigo un llamado al público joven que me escucha, que tal vez no está votando por nosotros, al público de colectivos. Ahora sí hay que ser el voto útil, porque vamos a ganar. Pero remonos una segunda vuelta que cuesta 60 millones de dólares, que nos tiene dos meses más en vilo, mientras este gobierno acaba de saquear el país, mientras cada día se nos mueren más de 100 ciudadanos, inútilmente, porque se pudieron evitar muchas de esas muertes, mientras la economía se sigue hundiendo. Ya con un presidente electo, con legitimidad, de ser un presidente electo el 8 de febrero, puede parar el atrocismo. Puede ya traer vacunas, organizar el esquema de vacunación, porque las vacunas no se ponen solas. Puede ya conseguir financiamiento para empezar desde el 24 de mayo de tarde a recuperar la economía. Y no solo eso, siendo más audaces, si hay presidente electo el 7 de febrero, puede renunciar a la vicepresidencia, la asamblea nombrar al presidente electo vicepresidente, renuncia a Moreno y asume el presidente electo. Es decir, desde la primera semana posterior a las elecciones, 10, 12 de febrero, ya podríamos tener el nuevo gobierno, si es que en verdad nos interesa la patria, si es que utilizamos el voto útil y nos permiten ganar en una sola vuelta. Ahora, Rafael, también ha señalado la fragilidad institucional en la que vamos a quedar. La credibilidad de las instituciones supuestamente básicas para el funcionamiento de una sociedad también supuestamente democrática está por los suelos. A menor institucionalidad se necesita liderazgo más fuerte. Esta es la relación inversa, inversamente proporcional, que existe en un contexto político muy propio de América Latina, no solo del Ecuador. Acabamos de ver en Estados Unidos el tipo de presidente que tuvieron. No lo quiero poner como modelo a Estados Unidos, porque también tienen una crisis profunda, pero resistieron las instituciones a esa actitud que tenía Trump. En el caso de Ecuador, en el caso de América Latina, los liderazgos fuertes son inevitables, son necesarios esos liderazgos, liderazgos fuertes. Digo todo esto, Rafael, porque en mayo de 2014, está un poco larga la pregunta, pero en mayo de 2014, Rafael Correa habló de la restauración conservadora. Veníamos de un momento político complejo también. Habíamos perdido la alcaldía de Quito. Augusto Barrera no logró la reelección. Y ese era un golpe político muy fuerte. Y Rafael Correa dijo, entre otras cosas, sé que mucha agua ha corrido bajo el puente. Lo sé, lo sé perfectamente bien. Pero Rafael Correa dijo, mi vida ya no me pertenece. Mi vida es del pueblo ecuatoriano. Y hoy vivimos un momento muy complejo. Vamos a recibir un país, como hemos dicho ya, en soletas. ¿Por qué Rafael Correa, tomando todas las consideraciones que estoy obligado a tomar, ¿por qué Rafael Correa hoy toma esa distancia? Y dice, estaré donde Andrés Arauz me designe, pero desde Bélgica, cuando quizás se necesite la concurrencia de un liderazgo fuerte como el tuyo. Primero, el presidente va a ser Andrés, no va a ser yo. Hablando un poco de liderazgo, yo estoy de acuerdo contigo. Mientras menos institucionalidad, más importantes son los liderazgos para generar un proyecto de nación, para transmitir mensajes, reglas de juego, para que todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Pero está la mediocriana política latinoamericana que ahora se satanizan los liderazgos. Otra cosa es populismo, otra cosa es que tú utilices el liderazgo para tu beneficio personal. Pero siempre se necesita el liderazgo. ¿Acaso Angela Merkel no es una líder, es una lideresa? ¿Acaso Macron en Francia no es líder? Y son países tremendamente institucionalizados. Más aún países con tan frágil institucionalidad como la nuestra. Lo que permite tener, como te digo, esa consistencia en un proyecto nacional. Incluso muchas monarquías, ¿qué tiene que ver monarquía con democracia? Por más que intenten justificarlo, es más fácil probar la cuadratura del círculo. O sea, no tiene nada que ver monarquía con democracia, democracia de Estado de Derecho, igualdad de condiciones, por tener un apellido, ya tienes privilegios. O sea, nunca va a ser combatible la monarquía con la democracia. Pero muchos sostienen las monarquías en Europa por ser un catalizador, un método de unidad. Porque el rey une, por ejemplo, en Bélgica, la parte de Flamenca, la parte de Gualona, el rey las unifica. Entonces, no me vengan con que los liderazgos son indeseables. Eso es el discurso de los mediocres. Que en lugar de tratar de superar al líder, tratan de aplastarlo para ver si surgen ellos. Pero en todo caso, eso también se puede suplir con un gran trabajo de equipo. Yo le dije eso en el 2014, después que perdimos, no es que ganó Rodas la alcaldía aquí, entonces la perdió Barrera, por inútil. Pero en todo caso, por supuesto, mi vida será, mi vida es de mi pueblo y creo que di todas mis capacidades, mi esfuerzo, mi sudor, en los 10 años que tuve en la presidencia. Pero mi vida también es mi familia. También tengo obligaciones familiares, familia a la que sacrifiqué mucho 10 años. Y como dije en su momento, yo no me presentaré en el 2017 y vamos a recibir a Bélgica, después de recibir 25 años en Ecuador, era cuestión de justicia, ir a vivir unos años en Bélgica y estar cerca de la familia, volverle un poco el tiempo a la familia. Y me mantengo en aquello. Entonces, estaré apoyando de donde pueda, desde Bélgica, pero también tengo un deber familiar. Yo sacrifiqué mucho a la familia durante 10 años. Rafael, el panorama es muy complejo, es muy difícil, por todo lo que estamos diciendo, por la crisis que se viene, la economía destrozada, las instituciones están destrozadas y no cejan en los esfuerzos de seguir metiéndole trampas a otra cosa que no sea la ideología del establecimiento. Yo decía al principio que esta mezcla de poder financiero mediático haciendo desde ahí la política es terrible para cualquier sociedad. Es terrible. Nos augura lo peor para una sociedad. Siguen haciendo trampas, digo yo, porque ahora se va a aplicar el método de Webster para definir la composición de la asamblea con el ánimo de seguir entorpeciendo lo que hemos llamado muchas veces la gobernabilidad y por eso la presencia del equipo tiene que ser muy consistente. El equipo que tome las riendas del poder a partir del 7 de febrero tiene que ser muy consistente, sólidamente, ideológicamente muy consistente también. Así es. Mira, completando un poquito la reflexión anterior que no quería dejar en el área esto, tal vez fue un poquito de vanidad también. Creí que se había hecho suficiente como para ya dejar consolidado un proyecto político. Creí que dejaba la patria en buen puerto. Siempre como dice Machado he sido ligero de equipaje. Nunca he querido ser imprescindible, ni siquiera importante, tan solo útil. Y bueno, creo que uno debe saber retirarse. Lamentablemente tuvimos ese lobo disfrazado de cordero de 10 años, ese infiltrado que nos traicionó enseguida y destrozó todo lo que habíamos construido. No todo, quedó. Por eso seguimos siendo la principal fuerza política, pero destrozó mucho y empezó a perseguirlo. Entonces, quería completar esa reflexión. Sí, lo que tú dices, hemos vuelto a la zapada y creen que así es la política, la dimensión donde todo vale. y siempre somos los latinos así, no solo somos ecuatorianos, los más sapos, los más sabidos. Somos tan sapos y tan sabidos que seguimos 200 años en su desarrollo porque nadie respeta las reglas del juego, porque nadie respeta el Estado de Derecho, la Rulos Lodos, que es sagrada para los gringos. Por eso ha hecho Trump tanto daño, porque afectó dos de los pilares fundamentales en que se construyó ese país tan exitoso a nivel de desarrollo. Rulos Lodos, respeto a la ley y respeto a la verdad. Trump mintió, manipuló y se tomaron el Senado, lo cual técnicamente es un golpe de Estado. Si gente como Trump hubiera dirigido a Estados Unidos de la independencia, sería su desarrollado Estados Unidos. Pero en George Washington después de ganar dos veces la presidencia, se retiró, no quiso, no había límite para reelección en ese momento y se retiró a su finca, dicho sea de paso, con centenas de esclavos y con miles de hectáreas y respetado por su pueblo. Acá Simón Bolívar murió de tristeza en el exilio, vía al exilio y como te digo, siempre la ley del Mazapo, los mediocres que tratan de hundir al líder en vez de superarlo con mayores logros. Bueno, somos tan sabidos que estamos doscientos años en el su desarrollo. Hay que romper esa cultura de la trampa. Créeme que cuando estábamos en el caso Soborno, ex presidente, amigo, gente de mucha experiencia política me decía, presidente, pierda la esperanza y lo van a condenar. Pero como quisiera algo normal, parte del juego, como ellos tienen el poder, tienen derecho a aplastarlo a uno incluso con la justicia, manipulando la justicia, que es superar eso. Debemos respetar la regla del juego o si no, nunca saldremos de su desarrollo y nunca tendremos verdadera democracia porque uno de los pilares de la democracia es ese Estado de Derecho. Entonces, dentro de las trampas, como no les interesa el país para perjudicarnos como somos la fuerza mayoritaria, cambiaron del método de Hunt, que tiene casi toda América Latina, al método de Western, que privilegia a las minorías. Para ponerlo fácilmente, si antes para tener los dos primeros asamblistas tenías que ganarle dos a uno al que te seguía, 40 a 19 por ciento, ahora tenías que ganarle tres a uno, 40 al 13. Y los divisores son uno, tres, cinco, siete. Si son cuatro, para obtener el cuarto tienes que ganarle siete veces al que te exigen. Así me explico, es que es imposible. Ah, es que hay participación, no, eso es dispersión. Y en sociedades como las nuestras hay que privilegiar la gobernabilidad. Además, que no es excluyente, si hay representación de minoría, pero tampoco puedes atomizar la asamblea. Ya estamos en ese proceso. 16 binomios. Eso no es sano para una democracia como la ecuatoriana, es ridículo, costoso, absurdo, pues el método de Western potencia aún más la dispersión. Y es para hacer, para perjudicarnos como movimiento mayoritario, si tuviéramos la misma votación del 2017 en lugar de tener 74 asamblistas, con el método de Western solo hubiéramos obtenido 55. Es decir, de un plumazo nos robaron 19 asamblistas, la cuarta parte de los asamblistas. Entonces, para perjudicarnos, para que todos tengan su pedacito de troncha y para evitar la gobernabilidad. Y con eso impiden que desmontemos todo lo que ha creado este gobierno, como la ley de apoyo humanitario, pero también potencian la corrupción. Porque si es un gobierno débil, si es más difícil lograr mayoría, antes pedían los corruptos un hospital o no van a pedir tres hospitales. El daño a la patria es grande, muy grande. Si el pueblo ecuatoriano nos otorga su confianza y llegamos nuevamente a la presidencia de la asamblea, reformaremos ese método porque es totalmente inconveniente para un país como Ecuador. Rafael, si el pueblo se pronuncia a favor otra vez de un proceso histórico distinto, recuperar la inversión pública, dignificar la situación de los pobres de nuestro país con más hospitales, más educación, todo eso es lo que genera la propuesta de Andrés Arauz. pero hay que llegar a cuidar los votos. Andrés ha advertido mucho sobre eso, ¿no? Una cosa es ganar, de acuerdo, pero luego hay que cuidar esos votos. ¿Está listo el movimiento para cuidar los votos? No, ni siquiera como presidente, como gobierno, con todo el poder que teníamos, con Alianza País intacta, unida, jamás logramos poner un observador en cada mesa porque son como 40 mil. Es difícil, es costoso porque esa gente tiene de todo modo que darle para movilización, para un refresco, para el almuerzo, porque van a pasar ahí todo el día observando y más de 10, 12 horas parados desde que se abren las mesas o tiene que hacer dos turnos y todavía ya necesita 40 mil sino 80 mil, jamás lo logramos. Pero ahora que estamos tan golpeados que no estamos en el poder que nos robaron Alianza País, que no teníamos partido propio, nos robaron Comprisa Socialista 5 a última hora en extremo nos abrió las puertas Compromiso Centro Democrático Listas 1. Entonces, sí, sinceramente tengo un control electoral muy débil y eso me preocupa sobremanera. Con el agravante, Rafael, de que se imprimieron 6 millones de papeletas y luego se dijo ha habido un error y vamos a reimprimir las papeletas. Pero, por lo menos a mí no me consta cómo las destruyeron esas papeletas. Hay ustedes tienen la constatación de que se destruyeron esas papeletas. No, creo que no las han destruido. Creo que no están destruidas o las iban a destruir pero hasta donde supe no las han destruido. Sí, se puede haber, puede pasar cualquier cosa con este Consejo Nacional Electoral. Vamos a hacer lo posible pero sea un llamado a toda la ciudadanía que cada uno de ustedes sea un veedor corrida y anticorrida. Si usted defiende la democracia, defiende la transparencia, defiende la voluntad popular, cuide los votos. Vean bien la papeleta, que no le hayan cambiado de papeleta, vean que no estén anulando los votos, vean que no estén haciendo trampo impidiendo que la gente vote, mal informando, etcétera. Cuiden la votación, cuiden los votos, cuiden la democracia. Rafael, Andrés Arauz ha hecho una propuesta, la de los mil dólares para las familias ecuatorianas, para resolver los agobiantes problemas de la familia ecuatoriana, las familias pobres del Ecuador. resuelve el problema de, qué sé yo, el arriendo atrasado y ahí hay una lógica impecable que tú tienes una enorme capacidad de juego dialéctico para explicarla. Yo le pago al dueño de mi pequeño departamento, a él le estoy dando también capacidad de consumo, él también resuelve otros problemas y toda la economía empieza a recuperarse por el impacto que tiene cada punto de la cadena, pero desde el establecimiento han hecho un escándalo. ¿De dónde sacamos mil millones de dólares para cumplir la propuesta de Andrés Arauz? ¿De dónde? Si no hay un centavo en las arcas ecuatorianas, sí los hay. ¿Quieres tú explicarle a la gente que sí lo hay? Mira, tú tienes una audiencia bastante culta, muchos jóvenes que conocen esto, entonces, déjame ponerla en perspectiva. Primero, lo que estamos proponiendo no es nada extraordinario, se llama bono de emergencia. Biden acaba de anunciar 1.400 dólares por persona, es decir, una familia de cinco son 7.000 dólares y es la segunda vez que dan el bono, otra vez creo que dieron 700 dólares, pero acá es populismo, no solo aquello. Técnicamente, lo que hemos sufrido es un choque muy fuerte, de hecho, eso es lo grave, por el lado de la oferta colapsó la producción y por el lado de la demanda colapsó el consumo por la pandemia, pero es un choque temporal por la pandemia. No es que yo tenía tierra y se desertificó la tierra, hay sido un choque permanente, ya no puedo producir papas, no tengo agricultura porque la tierra se desertificó, se acabó el agua. No, aquí es un choque temporal por un factor totalmente externo, pero la capacidad productiva está ahí. La capacidad de trabajo de los ecuatorianos, sus brazos, sus corazones, sus mentes, están ahí. Las necesidades están ahí. la necesidad de comer, de vestirse, de vez en cuando ir a un buen restaurante a comer con la familia, están ahí. Solo falta ese impulso coordinador. Esa es la inyección de circulantes. Y lo que tú acabas de mencionar, cómo con esa plata se paga a la tienda, el tendero paga el alquiler, es que circula la economía, el dinero en economía y crea un círculo virtuoso de recuperación. Porque las capacidades están ahí. Si fuera otra cosa, un choque permanente, desierto, el terreno que antes producía, que antes era fértil, por más que le dé plata a ese agricultor, no va a poder producir. Y ahí quedó todo. Acá no es diferente. Fue un choque temporal. Las capacidades del país están intactas. Las necesidades de las familias existen. Solo es un problema de coordinación. El dinero puedes interpretarlo como un instrumento de coordinación. Si quieres te doy otro ejemplo más concreto más adelante, que es un poquito largo. Entonces se reactiva la economía. y si se lo da a los pobres, los pobres no consumen en Miami. No hay fuga de capital. Consumen en el país, como tú decías. Con esa plata, esa mujer pobre, madre de familia, recibe mil dólares, va a pagar lo que fió en la tienda. El tendero, va a poder pagar los tres meses de alquiler que tenía atrasado. El dueño de la casa, que ya no es pobre, va a poder volver a invitar a su esposa al restaurante. El dueño del restaurante, con esa platita, va a poder recontratar los dos meseros que le pidió. Y con ese salario, los dos meseros, que estaban despedidos y que volvieron a trabar, van a poder pagar lo que fijaron en la tienda. El tendero va a poder pagar el alquiler. El dueño de la casa va a poder invitar a su esposa al restaurante. Y es un círculo virtuoso de recuperación porque las capacidades están ahí. Eso nos cuesta menos del 1% del PIB. Para que vea la hipocresía que a mí me indigna. Menos del 1% del PIB. Porque estamos hablando de mil millones, un PIB, Producto Interno Bruto, de más de 100 mil millones de dólares. En el 84 hubo un salvataje para los empresarios. Se endeudaron en dólares. Le dijeron al doctor Osvaldo Hurtado, Osvaldito, porque son de la misma gallada, ustedes asuman la deuda en dólares y nosotros pagamos el sucre. Abelardo Pachano, banquero, presidente de la Junta Monetaria, cheerleader. Bien, vamos. Y esa es la famosa sucretización que significó 1.300 millones de dólares. No para los más pobres, para los más ricos, endeudados en dólares. 8% del PIB de esa época. 17 mil millones de dólares. Saca cuenta y es cerca del 8% del PIB. ¿Ok? En el 99 nos quiebran los banqueros. Nos costó 8 mil millones de dólares y lo pagamos todos, ustedes, los que me escuchan, los mayores de 40 años. Que ya tenían cuenta corriente en esa época, cuenta de ahorro. Porque nos incautaron los depósitos. El gobierno más neoliberal de la historia, que se pasan hablando de protección de los derechos de propiedad y tanta cuestión. Y mientras ganan, por supuesto, ganan solitos por los derechos de propiedad. Cuando pierden, dice que pierda el resto, no ellos. Y además incautan, pues, propiedad. Porque los depósitos eran privados. Es la mayor incautación de bienes privados de la historia del Ecuador. Pero le incautaron a un millón, si dieron un millón de sucres, le incautaron a 10 mil sucres dólares. Es decir, te incautaron 100 dólares. Un millón de sucres, 10 mil sucres dólares, 100 dólares. Te devolvieron después en dólares a 25 mil sucres dólares. Te devolvieron solo 40 dólares. El millón de sucres a 25 mil sucres dólares se convirtió en 40 dólares. Te robaron 60 dólares. Eso fue a los banqueros. A todos nos sacaron del bolsillo para el salvataje bancario. 8 mil millones de dólares en una economía de 30 mil millones. Eso es más del 25%. Ahora, ¿qué es para los más pobres? Menos del 1% se ragan la ventidura. Qué hipócrita. Créeme que ya da indignación. ¿Y de dónde vamos a sacar esa plata? Suponiendo que no tuviéramos. Bueno, se presta financiamiento, se está dando para eso. Porque lo está recomendando Naciones Unidas, lo está recomendando el Banco Mundial. Se llama una emergencia, lo está haciendo Estados Unidos, países pobres, países ricos, lo ha hecho Bélgica, lo ha hecho Canadá. Pero además, tenemos la plata. Esa plata de deuda externa que nos dio, por ejemplo, el Fondo Monetario, 6 mil 500 millones, el Banco Central no la ha metido a la economía, la ha mandado a Suiza, que está en el Banco de Basilea, ganando casi 0%, 8 mil 300 millones de dólares. ¿Para qué? Para respaldar las obligaciones externas. Para estos sinvergüenzas, solo existen obligaciones externas. Léase, garantizar pago de deuda externa, eso es todo. Y no existen obligaciones internas. Que la gente se muera de hambre, que no se le paga a los médicos, que no se le paga a los municipios. Se trata de traer, no todos, siempre se necesitan reservas, pero no son 2 mil 300 millones. Ese dinero, que es deuda externa del Ecuador, son depósitos públicos de todos los ecuatorianos, porque ahí vienen desubicados como son el hónero, como se pronuncia, diciendo que es plata de los depositantes. ¿Quién de los que me escuchan tiene una chequera en el Banco Central? La ignorancia es atrevida, no sabe ni lo que habla. No hay cuentas de ciudadanos en el Banco Central. Son las reservas técnicas de los bancos, un 20, 25%, y el resto son los depósitos del sector público. Cuenta única del Tesoro, municipios, universidades públicas, etcétera. Plata del propio Estado, fruto de deuda externa, y la tenemos financiando a los suizos en vez de financiar la recuperación ecuatoriana. Entonces vamos a remediar esa estupidez y vamos a traer esos recursos al Ecuador y de ahí viene el financiamiento para el mil por un millón. Además ya quedó claro, Rafael, que cuando el ministro de Economía de esa época, Martínez, que hoy está en un organismo internacional, movilizó recursos para pagar anticipadamente deuda, 2.300 millones de dólares, y al mismo tiempo una ministra de Salud de este mismo gobierno renunciaba porque no recibía recursos para enfrentar la pandemia. Movilizaron recursos, lo que demostró que sí los tenían, pero paralizaron recursos cuando había que salvar las vidas. Efraín Bastiat, liberal para más señas, autor de la ley, decía, cuando el saqueo se vuelve norma, hay un grupo para un grupo de hombres que dominan, se construye un código moral y leyes que lo justifique. Nada justifica eso que no sea el poder. ¿Por qué pagar anticipadamente deuda y no salario, no medicina? Ah, es que las obligaciones externas y acaso no hay obligaciones internas, al final del día no es otra cosa que quién tiene el poder y el poder lo tenía el capital financiero, no los trabajadores, no los seres humanos y se privilegió pagar deuda incluso anticipadamente antes que pagar salario. Así de sencillo, pero así de grave. Hace poco conversé, Rafael, y quizá tú lo conozcas, es un economista joven, David Villamar, y él hablaba de dos momentos de la dolarización. Podríamos hablar de una dolarización ortodoxa y una dolarización heterodoxa, ¿no? La ortodoxa no le puso ningún tipo de control al sistema financiero. La heterodoxa sí le puso controles al sistema financiero. Y ahora están diciendo que de llegar Andrés Arauz al poder acabará con la dolarización y nos volveremos Venezuela. ¿Qué responderá a eso? Primero, los que van a acabar con la dolarización son ellos y continúa la fuga de capital. Es tan fácil como esto. Para que funcione la dolarización la economía debe tener dólares. Pero mira, esa es una buena noticia, es muestra de desesperación porque lo mismo dieron en 2006, lo mismo dieron en 2009, lo mismo dieron en 2013, lo mismo dieron en 2017 y siempre perdieron. Y sobre la otra cantaleta, no para asustarnos los que nos vamos a volver a Venezuela. ¿Acaso no son ellos los que nos volvieron a Venezuela en el 99 y sin bloqueo? ¿Acaso no son ellos los que nos tienen como Venezuela? Solo falta la migración. Y no hay migración de ecuatorianos porque está muy restringida la migración por las leyes nuevas en la Unión Europea, Estados Unidos, pero también por la pandemia. Entonces, pero además, yo no sé por si ellos tienen información privilegiada de que Estados Unidos nos va a bloquear o invadir porque Venezuela está quebrada no por las políticas socialistas, por el bloqueo. O sea, son cosas que no entiendo, no sé cómo puede haber tanta deshonestidad intelectual. Si yo le pidiera a mis estudiantes el primer año de economía que analicen la situación venezolana y me dicen están quebrados por brutos, lo dejo de año, porque es evidente que tienen una economía de guerra por el bloqueo. Venezuela vendía 50 mil millones de dólares en petróleo. ¿Sabes cuánto vendió en el 2020? ¿Javier? 500 millones, 100 veces menos. Como que si alguien gana 5 mil dólares y la noche a la mañana lo bloquean y solo gana 50 dólares. ¿Cómo mantiene a su familia? Como si mañana lanza una bomba atómica en Chile, Chile colapsa y digo fracasó el neoliberalismo. ¿Hasta cuándo tanta hipocresía? Ya no se dejen comer al cuento. Sobre la dolarización ortodoxa y heterodoxa no conozco esas categorías. Lo que sí sé es que fue una dolarización crudoña, con zapada como siempre. ¿Por qué? Eliminemos la moneda nacional para que el gobierno no nos meta las manos en el bolsillo con la devaluación. Hasta ahí la cantaleta en los lugares comunes. Pero entonces ¿qué? ¿Los dólares se han suministrado por el sector privado? No, no, no. Eso sí, hasta el último dólar lo garantiza el sector público. Tú sí sabes que en nuestro esquema dolarizador los dólares los tiene que garantizar el sector público. ¿Por qué crees que tiene 8.300 millones en Suiza? No solo por la deuda pública privada, por la deuda pública externa, sino por la deuda privada externa. También para garantizar el pago de esa deuda, para garantizar la fuga de capital. Eso habrá que cambiar. ¿Vamos a dolarización? ¿No quieren que haya moneda nacional? Perfecto. Pero cada sector obtiene los dólares que necesita. Pero no es que dolarización, pero usted me da todos los dólares, así sea por importar Nutella. Es una barbaridad. Ahí sí dejaría de ser una dolarización ortodoxa. El rato en que ponemos que cada sector genere los dólares que le corresponden. Por si acaso, Panamá tiene algo similar. Panamá ni siquiera tiene algo similar a lo que te estoy diciendo. Panamá ni siquiera tiene banco central en dolarización estrictamente hablando. Ni siquiera tiene banco central y cada sector tiene la obligación de obtener sus dólares. Este tipo de reflexiones es la que se van a necesitar en el nuevo momento que esperamos en el Ecuador. A mí se me parece esto durante 10 años, ¿no? Es reflexionando, viendo qué hicimos bien o mal, dónde pudimos avanzar un poco más que uno se da cuenta. Caramba, ¿por qué dejamos esto así? Es un absurdo. Es decir, los ricachones quieren comprar Nutella y a nosotros se nos reduce la reserva monetaria. Es una locura. Ellos tienen que obtener los dólares que necesitan, sobre todo para transacciones inútiles. Otra cosa sería para cosas fundamentales, ¿no? Y nos olvidamos históricamente que en un momento dado quienes sostuvieron la dolarización fueron los migrantes con sus remesas. Yo no me olvido, por si acaso, Javier, siempre lo tengo en cuenta, que al país lo salvaron los pobres. El único que exportó el neoliberalismo fueron seres humanos. Y esos seres humanos exiliados de la pobreza, expulsados de su propia patria, jamás se olvidaron de su tierra. Y ese dólar que ganaban con tanto esfuerzo en New York, Connecticut, New Jersey, o en Murcia, Madrid, Valencia, Milán, Genoa, euros, en este caso, lo mandaban a su familia y eso rescató al país después de que lo quebraron los banqueros. Pero a los dos años los banqueros ya estaban más próspero que nunca. Ya volvían a romper récord. Revisen las cifras. Volvían a romper récord en utilidades y ya tenían hasta ministro de Economía a los tres años. 2002, ya tenían a Mauricio Pozo de ministro de Economía con Lucio Gutiérrez. Ese es el poder de la banca. Y todas las ganancias que obtenían las mandaban fuera del país en nombre de falsa prudencia que esconde realmente una falta terrible de fe en su propia patria. Mientras los migrantes expulsados ellos sí mandaban su platita al país. Esas son las aberraciones de nuestra sociedad y nuestra economía. Y hoy de nuevo están en el poder y quieren continuar en el poder. No. Hagamos que nuevamente como desde 2007 al 2017 esos migrantes el verdadero pueblo las grandes mayorías vuelvan al poder. Y no hay que olvidar que esos banqueros fueron a España a comprar esas hipotecas basuras para traerlas al Ecuador y seguir cobrándoles al migrante ecuatoriano. Ese fue uno de los peores tipos que conozco. Una muy mala persona que se llama Fidel Egas el segundo hombre más rico del país y realmente ignorantón además. No es solo mala fe ignorantón. Él se fue a vivir a España para evitar pagar impuestos. Pasaba 180 días más uno más de la mitad del tiempo de España para no tributar en Ecuador para no pagar impuestos en su propia tierra porque nosotros éramos el gobierno. Nunca vendió Teleamazonas. Fingió. Es contra la Constitución que el sistema financiero tenga medios de comunicación. Simuló la venta de Teleamazonas. Con eso debería estar preso como los que se prestaron esa simulación. No me acuerdo Corral Sebastián Corral que creo que es el gerente y se prestó para todo eso. Pero con todos los abogados que tienen mafiosos demoraron el juicio hasta que yo salí y ya anularon el juicio. No lo han logrado eliminar. Hay que empezarlo de nuevo. Pero mientras tanto síguete la Amazona en manos de este sinvergüenza. Y están pero es que los banqueros del lugar de no puedo generalizar pero créeme que muchos de ellos en lugar de alma tienen un gran bolsillo. Querían comprar las hipotecas en España para ejecutarlas en el país. Compran carteras hipotecaria para ejecutarse en el país. Nosotros hicimos una ley cuando nos enteramos de eso inmediatamente una ley prohibiendo aquello. Pero con todo respeto Javier yo sé que tiene lazos familiares pero Guillermo Lazo hizo lo mismo. Lucró con la crisis del 99. Congelaron los depósitos. Él fue miembro de ese gobierno tenía información privilegiada y crearon una moneda paralela que eran los certificados redimibles de depósitos los CDR. pero ellos compraban el Banco de Guayaquil compró CDR al 40%. Si ese CDR decía tengo 100 dólares en el Banco del Pacífico le compraban a 40 dólares pero con eso pagaban sus deudas en la corporación financiera pero al 100%. Repletaron a la corporación financiera de papeles inútiles la quebraron y se hicieron recontra millonarios. Eliminaron pasivos por 100 pagando solo 40 a los depositantes a los cuales le habían dado ese papel y estafaron a los depositantes. Revisen las cuentas con todo respeto Javier y verás que Guillermo Lazo aumentó su patrimonio muy fuertemente durante y después de la crisis del 99 sobre todo por este negociado con CDR. Sí, en efecto tengo esos lazos familiares y siempre se me hace difícil y complejo este tema pero es la política ¿no? Tener información privilegiada y usar información privilegiada para enriquecerte no produce una ruptura ética moral pero por supuesto que es deshonesto lo que pasa es que hay corrupción legalizada por ejemplo usar el poder público para el beneficio privado todas las exoneraciones tributarias que se han hecho todo eso es corrupción ahora se quedan por mil dólares por un millón de familias ¿cuánto le regalaron a las petroleras con la remisión tributaria? Yo hice remisión tributaria pero durante tres meses esto creo que dos años dieron de plazo segundo para los pequeños acreedores miles que más nos costaba el juicio que lo queríamos recuperar pero si son grandes juicios mejor sigue con el juicio además que estaban casi ganados no hizo la remisión y le regaló centenas de millones de dólares a media docena de petroleras pero cuando hay mil dólares a las familias más pobres ahí sí está mal entonces esa es la corrupción institucionalizada también si quieres siempre nos hablan que la democracia es división de poderes entendiendo como poder legislativo oficial ejecutivo la principal división de poderes en una democracia debe ser la división entre poder público y poder privado la única legitimidad del poder público es el bien común cuando se apodera el poder privado el poder público y lo utiliza para sus propios negocios se rompió la democracia se perdió la legitimidad democrática de ese poder público capturado por intereses privados esto es lo que hemos tenido estos cuatro años esa es la principal división de poderes con nosotros sí hubo esa división de poderes y por eso nos odian tanto porque jamás lograron capturar estos poderes privados al poder público ahora Rafael uno de tus uno de tus doctorados tiene mucho que ver con los temas más del desarrollo ahí hay una experiencia hay una especialidad especialización tuya el desarrollo y siempre te he escuchado por ejemplo usar el modelo de Corea del Sur los coreanos del sur que eran más pobres que los ecuatorianos no muchísimo tiempo atrás relativamente hace poco tiempo relativamente y mira donde están ahora lo que son el crecimiento que tienen y siempre apuntabas diciendo se necesita para cambiar una situación dada en una sociedad por lo menos unos 25 años más o menos en estas teorías del desarrollo tuvimos solo 10 años de revolución ciudadana y las cosas se desbarataron o muchas de ellas con una gran facilidad siempre se dice que es más fácil destruir que construir pero lo que quiero decir ahora es faltaron 15 años para consolidar lo que se iba construyendo ¿cómo conservar cómo preservar Rafael? si vamos a entrar en una nueva etapa de recuperación de la inversión pública de la recuperación de la educación de la salud pública ¿cómo preservar todo eso para que no vuelva a pasar lo que nos pasó? Mira se lleva niveles tan ridículos que Yachay cuando todavía no graduaba a sus primeros estudiantes ya pedían poco menos que premios Nobel pero así ¿y dónde están los grandes las grandes luminarias de Yachay cuando todavía ni siquiera graduaban en la primera generación o sea no saben lo que hablan a nivel internacional para que una universidad de primer nivel se consolide el promedio son 20 años pero después de 3 años no habíamos graduado ni la primera generación de estudiantes ya pedían poco menos que premios Nobel así la ignorancia también la mala fe pero la ignorancia es atrevida y es uno de los problemas el cortoplasismo siempre me gusta poner de ejemplo a Corea porque Corea como tú bien dices era más pobre que nosotros la guerra de Corea fue en 1950 1953 las Coreas quedaron arruinadas el Coro mandaba barcos con arroz para ayudar a los coreanos ahora nos hacen un paseo son de las economías más desarrolladas del mundo sin embargo también son muy esforzados son de los países con mayor jornada laboral del planeta también promedio son muy trabajadores los coreanos pero en todo caso dentro de las experiencias de desarrollo se puede decir es uno de los casos más cercanos porque es un desarrollo tardío después de la segunda guerra mundial entonces tomó 25 o 30 años en dictadura y en condiciones geopolíticas irrespetibles no podía fracasar porque estaba al lado de Corea del Norte que era comunista entonces recibió toda la ayuda del mundo ahora lo utilizaron bien los coreanos recibieron más ayuda per cápita que Europa por el plan Marshall después de la segunda guerra mundial pero utilizaron bien América Latina no tenía ese nivel de ayuda pero tiene recursos naturales que Corea no tiene el petróleo probablemente por petróleo hemos recibido igual o más ingresos y no lo hemos sabido aprovechar y en dictadura nosotros tenemos que hacer mejor más rápido y en democracia pero no se puede hacer pues la noche a la mañana solo te pongo un ejemplo siempre lo pongo yo creo que ya te lo he dicho suponte que yo tenía toda la información el 15 de enero del 2007 cuando asumí el gobierno y al día siguiente por decreto ya teníamos mejores profesores escuelas del milenio internet biblioteca currículum nueva ley todo si empezamos al día siguiente iba a tomar 13 años para que ese niño que a los 3, 4 años entró en el nuevo sistema educativo de calidad mundial se gradúe recién 13 años para tener 13 años para tener recién la primera generación totalmente formada en el nuevo sistema educativo entonces eso te da la dimensión de lo que demoran los procesos educativos ¿cuál es la realidad? que cuando tú llegas llegas al poder como en mi caso ni siquiera tenía la lista de profesores ni siquiera teníamos una planta central de profesores porque los profesores como se había destruido tanto la educación lo contrataba el comité padre de familia la fundación tanto la prefectura el municipio no había escuelas había que construir ninguna escuela tenía internet entonces es un proceso pero incluso si lo podíamos hacer inmediatamente y teníamos profesores de primera calidad y que capacitar a los profesores te va a tomar 13 años hasta que la primera cohorte de chicos totalmente formada en el nuevo sistema ya sale para darles un ejemplo ilustrativo de que hay cosas rutas críticas que no se pueden acortar entonces debemos tener visión de largo plazo ¿cómo garantizar que esto continúe? esa es la pregunta más que la pregunta del millón el desafío del millón porque la respuesta es clara poder popular lo estábamos construyendo es un pueblo decidido a salir de la pobreza a salir de su desarrollo exigiendo a sus políticos no discusiones estúpidas no quién es peor los mediocres tratando de hundir al resto y para ganar las próximas elecciones un espacio en asamblea tenemos que discutir cómo salir de su desarrollo 200 años de su desarrollo ya es suficiente pero se necesita ese poder popular ese poder popular que creímos habíamos iniciado y que yo creo que sí se avanzó pero no se consolidó vino un traidor y destrozó todo y sí también es cierto como dijo alguien para construir se requieren gigantes y siglos y para destruir se requieren enanos y segundos Rafael ¿manda algún mensaje el hecho de que Biden sea el presidente de Estados Unidos tranquiliza un poco quiero decir con esto la intervención o la injerencia estadounidense será menos descarada? bueno Obama tuvo más intervenciones que Trump esa es la realidad sin embargo Biden es un político maduro un tipo predecible de valores Trump es amoral Trump es un tipo totalmente amoral no le importa nada solo su beneficio su interés entonces en ese sentido obviamente hay un alivio a nivel mundial sin embargo no esperemos que cambie la política internacional drásticamente aunque ha habido cambios importantes pero la esencia de la política norteamericana buscar solo su propio beneficio porque si tú analizas las intervenciones gringas en América Latina siempre en nombre de la libertad a nivel mundial siempre en nombre de la libertad alguna vez un gobierno de este color de otro color más autoritario menos autoritario el denominador común es que fue para defender sus intereses y eso es lo claro la política internacional norteamericana el hecho gravitante es la defensa de sus intereses no nos engañemos y hasta están en lo correcto hasta le doy la razón los tontos somos nosotros que no tenemos una política internacional integrada en conjunto como región en defensa de nuestros intereses entonces yo creo que Joe Biden va a cambiar muchas cosas la persona y la personalidad influyen mucho pero en esencia la política extranjera y sobre todo hacia América Latina y Estados Unidos eso sí no va a cambiar lo que pasa es que ya pasó lo de Bolivia no se esperaban probablemente que la tendencia también sucedió algo similar a Evo Morales se lo destruyó se lo quiso destruir moralmente con acusaciones terribles de toda índole al pedófilo lo acusaron hasta al pedófilo sí 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 luego pierde una consulta popular por la presencia de ese hijo que luego se descubrió que era una mentira todo era mentira pero pausa Javier para que haya democracia habrá información si no es un chiste la democracia Suiza hace un par de años ¿cómo se dice? eliminó ¿cómo se dice? anuló un referéndum por falta de información entonces por favor para que tengamos democracia debe haber la verdad debe haber información no puedes perder un referéndum por un punto porque te inventaron un hijo abandonado que después era mentira se debió anular ese referéndum debemos entender eso la verdad no es un detalle irrelevante no es un pelo de cochino más es el pilar en que se fundamenta la democracia y la democracia es el instrumento de desarrollo y si en verdad no tenemos democracia ni instrumento de desarrollo y seguiremos en ese desarrollo eso es algo que debemos debatir aquí en Ecuador somos muy tolerantes con la mentira nos falta una verdad de la prensa que sea guardiana de la verdad de hecho la principal ladrona de la verdad pero si los mismos guardianes roban la verdad roban la verdad a los políticos roban la verdad a los académicos roban la verdad a los empresarios roban la verdad a los militares y todos perdemos debemos discutir eso entonces eso que tú estás describiendo que le inventaron un hijo y que pareciera como ah es parte de la campaña no están atentando contra el pilar de la democracia que es la verdad la información sin verdad sin información no hay democracia pero quiero ir a la siguiente reflexión Rafael la votación de Ecuador la elección en Ecuador es clave no solo para nuestro país sino para la región entera porque tenemos Bolivia tenemos Argentina está en una muy mala hora Bolsonaro en Brasil el manejo que ha hecho del tema de la pandemia tiene muy irritado a los brasileños Ecuador Ecuador es la sede permanente era la sede permanente de UNASUR y a partir de lo que pasa en el Ecuador América Latina una parte de América Latina puede empezar a soñar en la recuperación de una auténtica integración latinoamericana como se la tuvo no hace muchos años atrás y a mí me parece que la política imperial no quiere permitir eso a eso quiero llegar y ese tema me preocupa un poco pero no lo quiere con Trump no lo quería con Obama y no lo quiere con Biden porque ellos solo velan por sus intereses y no les interesa que América Latina se consolide como un bloque o político que haga un contrabalance al poder hegemónico norteamericano ¿por qué creen que apoyaron al grupo de Lima y todo eso? ¿no? para destruir la integración latinoamericana no les conviene eso es clarísimo una América Latina integrada pero eso no viene desde Trump cuidado o sea si hubiera estado Biden el golpe de Estado en Bolivia se hubiera dado porque van a perseguir a todos los líderes progresistas que quieren esa integración que no se someten al imperio que tienen amigos como Cuba ¿no? los van a perseguir porque ellos también tienen la filosofía o con ellos o contra ellos recuerda que el bloqueo a Cuba a Venezuela empezó con Obama eso es lo que te digo no esperen grandes cambios en la política exterior norteamericana sobre todo hacia América Latina volviendo a Ecuador Rafael bueno siempre hemos estado en Ecuador esta mañana vi y escuché una entrevista que desde uno de esos medios del conglomerado mediático le hacían a a Carlos Rabascal ¿y para qué ves todavía esas cosas hermano? que enferman me pasaron 10 minutos fueron solo 10 minutos que vi suficiente ¿no? ya hasta me sobró pero lo que quiero decir es que cuando el progresismo quiere ser proyecto de poder son aventuras ideológicas porque así fue calificado el momento de la revolución ciudadana por ese periodista después de esa aventura ideológica quedó claro que no era posible lo que ustedes aspiraban ustedes quisieron tener 50.000 maestros más ¿para qué querían 50.000 maestros más si ni siquiera había escuelas a dónde ponerlos? esta es la lógica con la que pretenden domesticar y conquistar nuestras conciencias pero siguen teniendo poder mediático Rafael de seguro pero la prensa nuestra no es solamente falta de ética es honesta sino falta de ilustración porque qué cantidad de tonterías que hable ese periodista que causa vergüenza enano que es Lenín Artieda pero además lleno de odio deberían tener la suficiente honestidad intelectual que no la tienen para dedicarse a otra cosa si odian tanto porque su deber es informar y la información es un derecho no es algo que me da porque él es generoso es algo que nadie nos puede quitar y nos están robando ese derecho a la información con tanta manipulación y desfogando su odio utilizando su poder mediático para su odio pero en todo caso la aventura ideológica qué buenos resultados que dio porque se duplicó el tamaño de la economía fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza reducción de desigualdad nos pusimos en segundo puesto a nivel regional en infraestructura en vialidad fuimos el sistema educativo que más avanzaba 200 escuelas públicas con bachillerato internacional cuando antes solo había media docena de escuelas privadas con bachillerato internacional soberanía energética y tantas y tantas cosas más qué buenos resultados a las llamadas aventuras ideológicas en lo que sí probablemente tiene razón es que enfrentamos enemigos muy poderosos que te permiten ciertos mares de acción pero cuando ya pones en peligro al sistema dicen un alto son muy poderosos y se consolidaron en los últimos años esa fue la restauración conservadora articulación de las élites nacionales e internacionales con respaldo de Estados Unidos pero nosotros también podemos ser poderosos si nos unimos si la gente logra conciencia y mira que somos tan poderosos que ahora están desesperados porque les vamos a ganar las próximas elecciones nuestro poder está en el pueblo ellos tienen todo menos pueblo yo puedo sostener Rafael que el periodismo ecuatoriano está viviendo uno de sus peores momentos hoy por hoy cuando nunca han destacado lee lo que decía José Peralta sobre el periodismo a principios del siglo pasado el liberal el ideólogo de la revolución liberal Peralta y el mismo periodista los periodistas se creen por encima del bien el mal lo peor pero tuvimos una ley de comunicación Rafael ¿qué cambiarías de la ley de comunicación para recuperarla y poder aplicarla? quiero decir algo yo creo que fue un error reflexionando la ley de comunicación porque le dimos un leitmotiv al enemigo la ley de comunicación correo autoritario en Europa no tiene ley de comunicación pero no te pueden tomar ni una foto pues sin tu permiso no pueden publicar ni tu imagen sin tu permiso porque hay derecho a la imagen porque hay derecho a la privacidad te establecen un error fue hacer una ley de comunicación y les dimos un motivo ¿no? para unificarse para decir ahí está el autoritarismo la próxima es no pongamos esos derechos porque la ley de comunicación no solo era ley de medios para regular los medios era para defender los salarios de los trabajadores de la comunicación el camarógrafo el reportero el fotógrafo era para defender los derechos ciudadanos información como derecho no como caridad de los dueños de los medios de comunicación no como caridad de fidelega de los alvarado de los péridos de los mantillos ¿no? entonces por eso se pueden poner otras leyes el derecho a la honra es un derecho humano debe estar en todas las leyes debe ser transversal y que los ciudadanos tengan esos instrumentos que lo tenían la ley de comunicación pero en el código civil donde sea para defenderse entonces yo creo que de repetir la experiencia no cometeremos ese error sino mejor poner esa defensa de los derechos ciudadanos esa defensa de los salarios por ejemplo de los trabajadores de la comunicación porque ya están en el código laboral ¿no? en diferentes cuerpos para no darles un motivo ¿no? un elemento catalizador un elemento unificador de todos sus odios de todos sus intereses de todos sus intereses creados otra reflexión adicional sobre la ley de comunicación lo que es claro Javier es que en democracia hablamos de la separación de poderes también debemos hablar del equilibrio de poderes ¿verdad? el modelo Montesquieu 272 años bueno ¿cuál es el contrapoder del poder mediático? o sea como ejecutivo mi contrapoder es el legislativo además que tengo el escrutinio público estoy limitado a algo que se llama estado de derecho ¿cuál es el contrapoder del poder mediático? ellos mismos se jacan de ser el cuarto poder el universo pone en su primera página la prensa el cuarto poder ¿cuál es el contrapoder del cuarto poder? de ese poder y en democracia todo poder debe tener contrapoder o debe ser socialmente regulado esa regulación social se llama ley entonces que no nos coman al cuento ellos son un poder y como sociedad tenemos el derecho y él debe de regular ese poder Rafael habrás escuchado centenas de veces y hay que tener paciencia porque se seguirán escuchando estas cosas que el cambio de la matriz energética el pasar a tener una sola central hidroeléctrica que nos producía tremendas crisis porque dependía de una sola lógica de las aguas no sé si se tiene que decir así pero bueno y pasamos a tener ocho centrales hidroeléctricas el que manejó ese concepto fue Jorge Glass y ahora esa derecha dice sin sonrojarse otra vez que toda esa inversión o no es inversión que toda esa lógica del cambio de la matriz energética se hizo precisamente para potenciar la corrupción para tener grandes inversiones y con las grandes inversiones se podían tener grandes comisiones ¿qué responder a todo eso? y de paso ¿cuándo fue la última vez que tuviste un contacto con Jorge Glass? Mira son de bastantes idioteses que hay que escuchar y alguna gente se lo cree como la compra de helicópteros con defecto porque somos corruptos y resulta que ese helicóptero viajaba yo además de corruptos soy suicida ¿quién puede creerse esa tontería? como el puente hacia ningún lado en el siglo XXI con satélite hicimos un puente para que pase la guerrilla y el narcotráfico y somos los culpables de la muerte de los tres periodistas del comercio ¿qué nos pasó con la inteligencia nacional? ¿cómo hemos aguantado mentiras tan atroces tan brutales tan tontas tan idiotas o sea que desmontables muy fácilmente que los 70 mil millones perdidos en corrupción eso es dos veces el presupuesto del Estado eso es imposible pero ahí está el informe del BID nunca lo mostramos porque no existe que el sobreendudamiento acuérdate que hace cuatro años eran 60 mil millones de sobreendudamientos ahora dicen estamos llegando a los 60 mil y no habíamos llegado hace cuatro años bastaba sacar las cuentas del Banco Central o del Ministerio de Finanzas ¿qué nos pasó? ¿dónde estuvo la inteligencia nacional? ¿dónde estuvo la academia? ¿dónde estuvo el verdadero periodismo? ¿dónde estuvo la iglesia? realmente hemos vivido tiempos de cadencia ahora esta idiotez ¿quién se la puede tragar? ah como mi sentencia ¿no? por influjo psíquico ¿quién puede tragarse esa piedra de molino? pero esta idiotez es que hemos hecho grandes obras no para tener soberanía energética sino para tener coima en los grandes contratos además ¿dónde está pues la plata de la coima? ¿dónde está? ¿quién es corrupto para enriquecer a los chinos o de Brecht los rusos? para enriquecerse él ¿dónde está la plata mala vida de Jorge Iglesias? ¿dónde está la plata mala vida de Rafael Correa? los corruptos han sido ellos pero son cosas tan evidentes ahí está la cuenta secreta de Moreno que no se la han abierto después de dos años porque lo protegieron para que nos siguieran persiguiendo los corruptos siempre fueron ellos pero ya no debemos convencer de tanta tontería o lo que vamos a lograr es que nadie que llegue al poder público haga obra o peor aún que solo vayan al poder público los verdaderos corruptos no nos hagamos ese daño no traemos piedras de molino muchas veces por el odio hacia una persona no perdamos nuestra capacidad crítica cuando alguien joven le diga una tontería así pare y se diga no insulten mi inteligencia no nos creas tan estúpidos Jorge Glass ¿cuándo fue el último contacto con él? o sea cuando le di un abrazo 2018 cuando fue una de sus audiencias estaba en buena campaña por la consulta popular Rafael dice no perdamos las perspectivas no nos dejemos guiar solo por el odio yo podría decir que ese poder mediático ha dirigido la gran carga de odio contra ti ¿cómo se lleva a eso Rafael? yo con una serenidad que yo mismo me sorprendo porque gracias a Dios he tenido una vida dura algunos creen que es el momento más difícil de mi vida que me siento excepcionado deprimido ¿qué más? traicionado por supuesto que hemos sido traicionados pero yo no estoy por esos traidores te le hago un favor eso es una cosa buena de esta crisis saber quién es quién nos quedamos con los que siempre debimos estar y se fueron los que nunca debieron estar pero yo no estoy por ellos yo estoy por un Ricardo Patiño una Gabriela Reveneira por una Paula Pavón por un Virgilio Hernández por un Andrés Arau que han recibido toda clase de persecuciones y no han claudicado en su principio por esa madre que enseña mi foto cuando pasan los candidatos en gratitud porque tuvo su casita porque su hijo se le pudo operar porque su padre recibía hemodiálisis por ello es que estamos entonces no me van a lograr quebrar a mí yo he tenido una vida dura te digo ni siquiera hay momentos más duros de mi vida porque yo cuando regresé de Bélica recién casado con todos los ánimos de cambiar a la patria en un subcaso de corrupción perdí mi trabajo me pusieron a mí servicios penales ahí sí me hubiera podido ir preso me sacaban periodicos joven profesional y que el corrupto era yo no tenía cómo defenderme no tenía quien me defendiera yo era de Guayaquil nos radicamos en Quito por mi esposa por el clima y bueno bueno fui perseguido por denunciar un caso de corrupción y si me metían preso ahí sí nadie se enteraba ahora si me pasa algo se enterará a todo el mundo no hacen hasta un favor tal vez por eso no me pegan un tiro entonces no yo estoy tomando esto con mucha serenidad además tengo la absoluta confianza que es cuestión de tiempo las mentiras tan monstruosas se le están derrumbando una por una acuérdate de la cámara secreta en Carondelet tú ya sabes que ya está cerrado la investigación fiscal pero no la sacan para no ridiculizar a Moreno que las protestas de octubre que yo dirigía de Barquisimeto Venezuela ni conozco Barquisimeto con mi celular el puente hacia ninguna parte el sobranamiento los sobreprecios el informe del BID todas esas mentiras se van a ir derrumbando como se le van a derrumbar los juicios cantinflescos que han puesto esto es cuestión de tiempo yo tengo una absoluta serenidad y absoluta certeza de que todo esto se le va a derrumbar sobre sus cabezas y serán ellos los que tendrán que responder ante la justicia y por el contrario una inmensa gratitud con nuestro pueblo que después de cuatro años de infamación persecución discurso único mira nos tiene como de lejos la principal fuerza política esa es la verdadera reivindicación de un político y cuánta serenidad cuánta adicional serenidad habrá que ir acopiando para no dejar estas cosas tampoco sin juzgarlas no buscando venganzas no buscando hacer cuentas a partir del odio pero tampoco dejando sin juzgar todas estas cosas tú lo sabes el último caso brutal que tenemos es cómo se administran las vacunas las pocas dosis que llegaron ahora en el Ecuador se hizo todo un anuncio espectacular de que llegaron las vacunas ocho mil vacunas de Pfizer y luego nos enteramos de que se han distribuido de manera muy alegre sin el rigor con el que tendrían que distribuirse tenemos un ministro de salud que está muy duramente cuestionado pero al mismo tiempo un presidente que los sigue protegiendo entonces cómo juzgar todo eso cómo llegar a juzgar eso para que no queden estas cosas impunemente pero una acotación en beneficio a esa gente en beneficio les voy a dar algo para que se defienda su problema ya no es la inmoralidad porque tú eres inmoral cuando todavía tienes referencia del bien y del mal su problema es la amoralidad así son así piensan se creen con derecho es el excepcionalismo en nuestras élites ellos se creen con derecho que si llega una vacuna y tienen poder primero tienen que vacunar a sus familiares que el resto no importa así creen que debe ser pero es falta de honor falta de nobleza falta de principio falta de valores falta de cumplimiento del deber falta de todo pero de eso van a también que no no si mi hijo quiere estudiar pero se quedó le ganó el otro nos meto con palanca a mi hijo porque es mi hijo eso es corrupción que si hay una guerra mando a todos los hijos de los otros a la guerra pero a mi hijo lo escondo eso es corrupción eso es deshonestidad pero eso es lo que están transmitiendo esas son las élites ese es el código moral o la ausencia de códigos morales de las élites que nos dominan es amoralidad ya qué vergüenza de ministro qué vergüenza mira ¿sabes cómo se llama el perdón y olvido a nivel social? con impunidad perdonar siempre querido joven jamás dejen que el odio conquiste el corazón el odio solo destruye sobre todo por aquel que lo porta miren lo que han logrado con el odio fanáticos ya se destruyeron ellos mismos destruyeron al país y no nos destruyeron a nosotros ya no buscan ni siquiera su buen vivir buscan el mal vivir de aquellos a los que odian ya luchamos contra el fanatismo nunca caigan en eso pero cuidado perdonar no dejar que te conquiste el odio no significa olvidar eso es mi impunidad y te voy a leer la encíclica del Papa Francisco tú sabes que yo soy amigo del Papa siempre he estudiado mucho la doctrina social de la iglesia es una de mis fuentes ideológicas algunos dicen que esta parte al leerme la encíclica que yo la escucharé con mucho respeto dicen le sale el cruchupismo a Rafael en buena hora porque hay que superar esa izquierda boba con el checklist que anticlericalismo y si no eres anticlerical ya no eres de izquierda pro aborto y si no eres pro aborto ya no eres de izquierda tenemos esa tontería superemos esas cosas pero en todo caso y por si acaso no entender que un Papa latinoamericano es un vendaval de esperanza para toda América Latina más un Papa claramente progresista los conservadores gringos le llaman el Papa comunista no entender eso no entendieron nada no entender la teología de liberación las cosas recatables después se distorsionó un poco de la doctrina social y de la iglesia lo que es la labor de exerce por ejemplo la propia Herrera un obado de León III aunque llegó un poco tarde no bastante tarde frente a la explotación de la revolución industrial pero hay cosas maravillosas recatables lo que te diga del poder público la razón de ser del poder público es bien común eso es doctrina social de la iglesia mira dice las luchas legítimas y el perdón este es Fratelli Tutti te recomiendo que lea sepulta el neoliberalismo sepulta el individualismo rescata el derecho a migrar y habla sobre el perdón y la política hermanos todos todos hermanos es una maravilla yo diría incluso superior que la de datos sí la primera encíclica ecológica de la historia de la iglesia que también era una maravilla párrafo 241 no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad amar a un opresor no es consentir que siga siendo así quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos nadie me prohíbe que siga justicia el perdón no solo no anula esa necesidad sino que la reclama perdonemos limpiemos nuestro corazón limpios de corazón dice el evangelio pero justicia y para nuestros adversarios la palabra que más temen es precisamente esa palabra justicia porque saben que ellos han sido los malvados saben que ellos han sido los corruptos puedo añadir que también hay que saber indignarse Rafael por supuesto alguien decía el que o sea hay que ser intolerante con la mentira con la maldad no se puede ser tolerante con esas cosas y hay que saber indignarse es una virtud democrática frente a esto de las vacunas que venga el ministro y primero vacuna a su mamá porque es buen hijo no es un sinvergüenza porque está en posición de poder y está defendiendo sus intereses o es que los demás no tienen madre y no quieren a su mamá hay que saber indignarse por supuesto una virtud democrática te diría Rafael ¿dónde estarás el 7 de febrero? seguramente en México aquí tenemos un lugar de reunión con los compañeros tenemos muchos compañeros aquí en México monitoreando todo el día viendo el control electoral y esperando resultados al día siguiente de ser poder ¿se podría esperar una suerte de decreto que busque que la mayoría de los que están refugiados están asilados perseguidos se liberen de todas esas cargas? no, no mira yo creo que cuando cambie la situación política jueces honestos que sí los hay el caso de casación el caso de casación nos estaban dando razón dos jueces le dan el borrador de la sentencia a un juez un sinvergüenza completo se lo filtra Diana Salazar y Diana Salazar se lo filtra a los periodistas odiadores y empezaron a amenazar por red a los jueces le sacaron la foto y la dirección y Diana Salazar también los empezó a amenazar entonces son jueces relativamente honestos entre comillas porque es un juez honesto cumple su deber a cualquier costo y retrocedieron y sacaron ese mamotreto de sentencia le pusieron hasta drones María Paula Roma amenazaba a los jueces patrulleros fuera de la casa les amenazaban a sus familiares les hacían allanamiento es tan fácil como esto acusaron a un juez honesto de que ha dejado libre narcotraficantes y que le dieron plata a los narcotraficantes hace un allanamiento y tú mismo le pones el billete el saco de 200 mil dólares y con cámara saca debajo de la cama 200 mil dólares ahí está la prueba de que es corrupto y le arruinaron la vida entonces los jueces tienen terror terror si hay no hay muchos pero hay jueces honestos y capaces tampoco muchos pero hay jueces honestos y capaces que cuando cambie la situación política seguramente harán lo que tienen que hacer y si no lo hacen ellos lo harán jueces a nivel internacional pero tú crees que alguien va a aceptar una sentencia contra un presidente por influjo psíquico pero ya se está viendo la fisura el caso sigue que es otra mamarrachada otra cantinflada ya hubo un voto dirimente acaban de sobrecer a todos los implicados en el caso Secón porque la persecución fue tan brutal contra Secón por el odio de este acomplejado odiador de Andrés Michelena pobre muchacho a mí se me ponía al fondo presidente y después un odio uno no lo entiende créeme que da hasta miedo porque odian tanto tanto complejo tanta mediocridad bueno persiguió a todos sus compañeros de Secón por un contrato hasta de 12 mil dólares que acaban de sobrecer hace unos meses a Fernando Alvarado bueno esto era por la plataforma que como toda la emergencia nos avisaron con dos meses de anticipación que venía el Papa Francisco creo que se dio directamente la plataforma para que se transmita dijeron que era peculado todo eso acaban de sobrecer a todo y le acaba el juez de llamar la atención a la fiscal por inventarse delitos entonces ya vemos fisuras eso no hubiera ocurrido hace seis meses hace un año hubieran perseguido ya ven ya vemos que los jueces dicen no no ya que entiendan que tuvimos que hacer lo que hicimos antes porque esto nos perseguían pero ahora que ustedes van a ganar y estamos haciendo lo correcto hay señales claras de que las cosas están cambiando en México entonces el 7 de febrero Rafael desde México a seguir las elecciones acá en Ecuador por supuesto ¿y qué dice el pulso? ¿qué dice la percepción? o sea todas las encuestas serias se da todo y eso se da todo y capaz de decir que Carlitos Vera mide dos metros no se le dan suficientes dólares a Bolívar Córdoba en todo caso todas las encuestas serias nos ponen primero y de lejos prácticamente dos a uno 14-15 puntos de ventaja en algunas encuestas está Lazo Guillermo la mayoría de las encuestas pero en otras está Llanco en todo caso algunas encuestas nos ponen por arriba el 40% lo cual significaría que ganamos una segunda vuelta en una sola vuelta pero te diría que 60% de las encuestas nos ponen cerca 37-38 yo soy un llamado al voto útil en la segunda vuelta ganamos ahorrémosle al país esa segunda vuelta la situación es demasiado dramática el 2025 podrán votar por la izquierda derecha de acuerdo a su ideología por su cuñado que fue candidato a presidente por los que le caen bien ahora votemos por la patria estamos jugándonos la vida acabemos esto el 7 de febrero para que ya ese presidente electo el 8 de febrero pare el atrocinio de este gobierno pare la destrucción del país con la crisis económica con la pandemia empiece ya a atender la pandemia trayendo vacunas por millones preparando la vacunación porque la vacuna no se reparte sola consiguiendo financiamiento para reactivación económica no solo eso podríamos ir a jugadas más audaces como la que propuso Augusto Espinosa de que sea un presidente electo y el 7 de febrero renuncie a la vicepresidenta nombre al presidente electo vicepresidente y luego renuncie a Moreno y asume el nuevo presidente electo que asumió como vicepresidente y en 4 o 5 días 12 o 13 de febrero tendríamos un nuevo gobierno ya para empezar a trabajar con legitimidad con capacidad con frescura para rescatar a la patria de la peor crisis de la historia estamos jugándonos la vida entonces vamos al voto útil por favor denos ese voto el 7 de febrero presidencia asamblea recuperamos la patria volvemos a esa senda de bienestar progreso dignidad justicia y el 2025 ya votas por tu vecino por la derecha por el que te cayó bien por el que te ofreció mejores cositas el que te sonrió que se tomó la foto pero ahora nos estamos jugando la vida misma de la república y si ese fuera el escenario rafael ¿dónde te lo imaginas a moreno después del 7 de febrero? en Estados Unidos pues ¿por qué crees que está visitando a Estados Unidos ahorita? ellos saben que no pueden quedarse en Ecuador incluso si no tuvieran que responder a la justicia ¿tú crees que Marapala Roma o Sebastián Roldán Moreno va a poder caminar volver a caminar tranquilo en las calles de Quito de cualquier ciudad ya Marapala Roma está en Argentina por si acaso eso es lo que me han dicho casi seguro ¿ya? entonces esa gente saldrá del país saben que tendrán que responder ante la justicia ¿cómo crees que puede quedar en impunidad la represión de octubre de 2019 hasta con bombas caducadas? alguien tiene que ser responsable no solo político eso ya es criminal eso ya es dolo penalmente y por supuesto Marapala Roma y ella lo sabe por eso anda por los techos y los 40.000 muertos de la pandemia que es lo que se calcula en Ecuador y eso había habido negligencia criminal engaños que ya traen 2 millones de pruebas nunca vinieron o sea desde que se supo que el virus estaba en Wuhan en diciembre un nuevo virus y los corredistas y los anticorredistas lo saben nosotros ya no hubiéramos abastecido de test de pruebas contra el COVID como lo hicimos en el 2009 de medicina para la gripe porcina ¿te acuerdas? H1N1 entonces no hicieron nada en marzo decían ya vienen 2 millones de pruebas y era mentira tuvo que renunciar a la ministra redujeron presupuesto de salud votaron miles de médicos y por último se explotó la corrupción que habían repartido en los hospitales y que había sobreprecio hasta en la funda de cadáveres alguien debe ser responsable de ello y por si acaso con esta fiscal nada se va a averiguar la fiscal la puso ahí Moreno como lo reconoció Roldán era funcionario Moreno la puso ahí Moreno en complicidad con Trujillo ese ser nefasto para la república que se declaró emperador y en lugar de mandarle a un manicomio lo aplaudieron la pusieron ahí para proteger a Moreno y perseguirnos a nosotros con esa mujer nunca se va a investigar los casos de corrupción que involucre al gobierno tendrá que venir al nuevo gobierno y poner las cosas en orden y ellos lo saben por eso buscarán donde esconderse y seguramente Moreno acabará sus días en Estados Unidos o en España no yo creo que España no lo aguanta yo creo que una vez que se sepan todas las corruptelas de este tipo como la cuenta 100-4-10-71-378 que tienen Panamá y que no se la han abierto después de dos años España no lo aguantaría los griegos sí porque como lo sirvió tan bien tan agenciosamente le van a dar refugio Rafael muchas gracias por todo este tiempo siempre un gusto conversar contigo Rafael Correa Delgado aquí en esta entrega de Palabra Suelta queda también colgada en las redes para que usted la visite cuando tenga tiempo cuando le parezca lo más conveniente siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien muchas gracias un abrazo chau